Hola a todos y muy bienvenidos, estamos acá para otro video esta vez, otra vez de Apex Disculpen la gente que quería Free Fire, pero hoy a la tarde voy a hacer stream O sea, hoy es jueves, les prometí que iba a hacer stream y voy a hacer stream Así que, no sé que estás esperando Bebeto, poner un like y compartir este video aunque no sea de Free Fire Porque hoy a la noche sale tremendo stream, gente Hablando de Apex, los voy a dejar con una partida bastante épica Porque comencé como el orto, pero terminé de una manera épica esta partida Así que, no tengo nada más para decir, o sea, mirá la partida y enterate de todo lo que pasa Porque yo normalmente spoileo todo en estas intros de mierda que hago Ah, son re nazis, para abajo, para abajo amigo, para abajo Ah, están yendo allá, boludo Sí, están yendo allá Vale, ya está, tarde Tarde, tarde, me tiro acá y voy con el globo ¡Que vengan las perras! Cago un pelotón conmigo, amigo, que no tengo nada RIP RIP, dice ¿Dónde está el loot de este lugar? Ah, no hay loot acá Piola, epicardo amigo, felicitaciones Gracias, eh Que buena compra, loco Gracias, brother De nada, brother Cuidate, amigo Saludos, brother Estoy en la B, estoy en la B, fuerte, me agarró un team Y las armas que tenía en una pinja, amigo Mal ahí Bueno Estás muy lejos Sí, sí, están armas Pensé que no tenían armas, boludo, y me tiré de nazis Mal ahí ¿Los escuchaste a tu izquierda, Tino? Sí, creo que sí Acá, Tino Acá está conmigo, acá, eh Yo me estoy leyendo la pinja, eh Yo lo voy a revivir a quien hay Por eso, acá hay este, boludo, de este lado Sí, sí Déjeme el loot ese, por fin Bueno, ahí va el pelotudo Mira cómo va a lootear, hijo de puta Mira cómo va el rata asquerosa, boludo Mira cómo lootea el rata, boludo Como si no tuvieras armas, pelotudo Ay, calla, malos de mierda No, no, more Gracias por dejarme una pistol, tarado Hola, ¿eso? No sé Hay gente 12 12 Ayuda, Tino No, no, pero ya murió ese, tío Yo lo maté Se muera bien muerto el hijo de puta No, mira Uh, hola, el scam Y si no, no tenía balas Y se las robé a Tino Así que piola Muy tocado, muy tocado Está ahí el chabón Uh, saltando amigo en el aire Lo hice poronga amigo Qué bueno que soy la concha de mi madre Me acabo de enterar que saltar y disparar En el aire no infecta el apuntado ¿Posta? Uh-huh ¿El juego va a seguir estando gratis? Si, boludo No creo que lo saquen Salte, salte de la roca Salte de la roca amigo, hacía lo ninja Soy yo también con el shotgun Yo con la metrallera le cae Milo amigo Fue de elitinatrix Gente, gente, gente Ahí Cercan, entonces Mangati, ¿no? Estoy atrás tuyo Los veo en la ventana Veinticuatro Vale Diez Afuera, afuera, afuera Maté, maté uno Diez Treinta y ocho Ciento dos Salió el otro Estoy cargando Bajó Le hago una mano Cuatro, muerto 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 El otro Cuarenta y ocho Me bajó Tocadísimo No, no, no El team está entero Buenísimo O sea, estaba adentro mío el blanco Si, tienen que hacer que se choquen los cuerpos, amigo Ey, la gente Eso, naranja Naranjas, eso, eso ¿Tenés muchas? Si, tengo Te puedo dar 60 Nadás, nadás Le re Cuarenta y uno Me robaste la kill, amigo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Uy, se empiezo Muerto, muerto, muerto Buena ¿Cómo lo soy, bludo? Y si me robaste la kill, pelotudo Siete headshots seguidos, amigo Amigo, y Johnny Hay otro más ahí, eh Entren, entren, entren Amigo, es que lo La cantidad de balas, amigo Falta otro, eh Buena Pensé que lo había matado a ese que se fue, amigo No, no, estaba muerto No te haces un miel, la cantidad Dejenme las balas naranjas Dejenme las balas naranjas Te dije que tengo para vos, boludo Te dije Acá, se encontré Tengo que cambiar esta arma de mierda que agarre, amigo Tengo que cambiar esta arma de mierda que agarre, amigo Tengo que cambiar esta arma de mierda que agarre, amigo Tengo que cambiar esta arma de mierda que agarre, amigo ¿Dónde? Baje a uno Baje a uno No hay idea 22 Cruceo Yo lo cruceo, eh Tengo gente abajo ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, damn, amigo! Hola Se fueron pijeados Hay muchos botiquines, eh Hay de todo, amigo No sé qué agarrar No sé qué agarrar, bro ¿Cuántos van? Yo cinco, boludo Una locura 6 kills, amigo ¡Ah, no! Alto team, amigo No, bien, boludo Estamos jugando de equipo, bro Esas bombas detoné Pero a todos, amigo Dos bombitas me duraron eso Ah, sabés que estaba reservado y no me curé, amigo ¿No? Para el revuelo va como piña Corré sin el arma, Santi No, no, estamos cerca de la zona Por ahí va a venir gente, eh Bueno, vamos, vamos a buscar la pipa Vamos a buscar la pipa, dale Vamos acá Que acá hay un loot dorado, no sé por qué Haría falta un mejor escudito, amigo, la verdad Te voy a mentir Turbo cargador Tengo un turbo cargador insano, amigo No sé para qué No, tengo el turbo cargador de ista, amigo No, no, están todos deleteados Todos en la B están ¡Ejente, ejente, ejente! Voy, voy, voy Derribado, derribado Uy, qué bueno que soy, amigo ¿Dónde están, amigo? Pará, pará, tranquilos, eh Puede haber otro pedido Sí, que vuelvan a que vengan los amiguitos Yo voy para la roca por si viene Me disparan a mí Están en el techo 50 30 Se tira por la tirolesa, está en el techo Sí, lo hay En el techo, marcamelo Muerto, muerto, muerto ¿Lo mataste? ¿Me murió de una? Sí, sí Una vez Creo que hay más por acá No estoy seguro Amigo, este parkour choto Que no me banco La primera vez que veo Una mochila Leveleada fuerte Amigo, esta arma está muy rota Está muy opede Yo todavía no sé De cuál hablar De la R-301 Si, vos decime el nombre Me rechupa la pija Está muy rota Amigo, ya está Está re ganada esta ¿Viste el tino como lo deletie El chabón ese? Le perforé el cerebro Al sumo? Sí Le pegué 25 balas, le pegué la 25 No tiene recoil No tiene nada Amigo, ¿lo vieron? Pidieron un gozo Ahí va, ahí va Lo marcaron ¿Lo vieron? Vamos a hacer los pijadores Sí, sí, vamos a hacer los pijadores Lo veo a uno asomando Juega bien, juega bien Juega bien Oh, amigo, ¿ahora? Cuidado, latino Juega bien, juega bien Juega bien el pelotillo Me toca, ¿eh? Ahhhh Baja Despoens de ese me asomo Santi, ¿lo enchilaste, pelotudo? Ese, ese fue su buena arma Voy Ah, está ahí No, está ahí, amigo Está ahí, está ahí que te irrite Juega bien Que te voy a curar, chicos Juega bien Curate Toma, bueno Ahí lo tenés, Bebeto El escuadra casa, brother Si señor, papá Somos buenísimos, amigo Somos muy buenos, amigo Que locura es esto, amigo 8 eliminaciones en el Mera y Soul Amigo, es que nadie nos sacó el doble de daño Hola No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo